El encéfalo es la parte superior y de mayor masa del sistema nervioso central, localizado en el cráneo y con funciones de conducción e integración de información, razonamiento, juicio o control del comportamiento. Está dividido en tres partes distintas, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, también llamado cerebro anterior, medio y posterior. Cada una de estas partes contiene regiones cerebrales específicas que desempeñan actividades mentales diferentes. Por otro lado, el encéfalo puede subdividirse en tres regiones principales, el cerebro anterior, el medio y el posterior. Aquí podemos ver una sección sagital media del encéfalo. Los números son 1. Cerebro anterior. 2. Telencefalo. Señalado el lóbulo frontal y con visión atenuada del lóbulo temporal. 3. Diencéfalo. 4. Tronco del encéfalo. 5. Mesencéfalo. 6. Protuberancia. 7. Bulborraquidio. 8. Cerebelo. 9. Médula espinal. Aquí podemos ver un esquema del encéfalo humano, incluyendo secciones principales del tallo encefálico. El encéfalo se encuentra ubicado en el centro del cerebro, sistema nervioso central, y realiza funciones muy diversas. De todas las funciones que desempeña, destaca el control de la actividad del cuerpo y recepción de información del interior y del exterior. Dicho de otra forma, el encéfalo se encarga de asociar los componentes físicos con los psicológicos, así como adaptar la información del cerebro con esa que se recibe del exterior mediante los sentidos. Partes del encéfalo. El encéfalo es una región muy amplia. De hecho, es la estructura más voluminosa del cerebro de los seres humanos. Por este motivo, contiene miles de regiones diferentes dentro de él. A nivel macroscópico, se divide en tres partes distintas. El prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Prosencéfalo o cerebro anterior. El prosencéfalo es la porción anterior del encéfalo. Durante la gestión del embrión, esta es una de las primeras regiones que se desarrollan. Posteriormente, dentro del prosencéfalo aparecen dos regiones que abarcan su estructura. El telencéfalo y el diencéfalo. Telencéfalo. El telencéfalo es la región superior y más voluminosa del prosencéfalo. Representa el nivel más elevado de integración somática y vegetativa. Esta región resulta diferente entre los anfibios y los mamíferos. En los primeros, está formado por bulbos olfativos muy desarrollados, mientras que en los segundos contiene dos hemisferios cerebrales. Dentro del telencéfalo encontramos… 1. Lóbulo occipital. Realiza operaciones sensitivas visuales. 2. Lóbulo parietal. Procesa información sensitiva y kinésica. 3. Lóbulo temporal. Realiza procesos auditivos. 4. Lóbulo frontal. Realiza funciones superiores como el juicio, el razonamiento, la percepción y el control motor. 5. Cuerpo estriado. Recibe información de la corteza cerebral y los ganglios basales. 6. Rinencefalo. Región cerebral involucrada en el olfato. Así pues, el telencéfalo contiene múltiples regiones cerebrales y realiza múltiples procesos mentales. El procesamiento de información procedente de los sentidos y otras regiones cerebrales son las más importantes. 7. Diencéfalo. El diencéfalo es la otra subregión del prosencéfalo. Se encuentra ubicado debajo del telencéfalo y limita por su parte inferior con el mesencéfalo. Esta estructura contiene elementos cerebrales muy importantes. Los principales son el tálamo y el hipotálamo. 8. Hipotálamo. Es un órgano de dimensiones reducidas. Forma la base del tálamo, controla funciones viscerales autónomas e impulsos sexuales. Asimismo, desempeña actividades importantes en la regulación del apetito, la sed y el sueño. 9. Tálamo. Es la región más voluminosa e importante del diencéfalo. Su función principal radica en recoger información de todos los sentidos, excepto del olfato. Está directamente conectado con la corteza cerebral y desempeña funciones importantes en el desarrollo de emociones y sentimientos. 10. Subtálamo. Esta pequeña región se encuentra entre el tálamo y el hipotálamo. Recibe información del cerebelo y del núcleo rojo, y está compuesto principalmente por sustancia gris. 11. Epitálamo. Encima del tálamo se encuentra esta estructura, la cual comprende la glándula pineal y los núcleos avenulares. El epitálamo pertenece al sistema límbico y se encarga de producir melatonina. 11. Metatálamo. Encima del epitálamo está el metatálamo, una estructura que actúa como vía de paso para los impulsos tercer ventrículo. Finalmente, en la parte más superior del diencéfalo encontramos un ventrículo que se encarga de amortiguar los golpes cráneoencefálicos con el objetivo de proteger las regiones inferiores del diencéfalo. 12. Mesencéfalo o cerebro medio. El mesencéfalo o cerebro medio es la parte central del encéfalo. Constituye la estructura superior del tronco del encéfalo y se encarga de unir el puente de varolio y el cerebelo con el diencéfalo. Dentro del mesencéfalo encontramos tres regiones principales. 1. Anterior. En esta región encontramos el tuber cinereum y la sustancia perforada posterior. Resulta un pequeño surco que tiene su origen en el nervio motor ocular. 2. Lateral. Está formado por el brazo conjuntival superior y la cintilla óptica. Sus funciones son simplemente de conexión entre los tubérculos y los cuerpos geniculados. 3. Posterior. Aquí se encuentran los cuatro tubérculos cuadrigéminos, unas eminencias redondeadas divididas en pares anteriores y superiores que modulan los reflejos visuales, y posteriores e inferiores que modulan los reflejos auditivos. La función principal del mesencéfalo es, pues, conducir los impulsos motores desde la corteza cerebral hasta el puente troncoencefálico, o lo que es lo mismo, de las regiones superiores del cerebro a las regiones inferiores, para que estos lleguen a los músculos. Transmite principalmente impulsos sensitivos y reflejos, y conecta la médula espinal con el tálamo. 4. Rombencéfalo o cerebro posterior. El rombencéfalo o cerebro posterior es la porción inferior del encéfalo. Rodea el cuarto ventrículo cerebral y limita por su parte inferior con la médula espinal. Está formado por dos partes principales, el metaencéfalo, que contiene el cerebro y la protuberancia, y el mielencéfalo, que contiene el bulorraquidio. 5. Metencéfalo. Es la segunda vesícula del encéfalo y configura la parte superior del rombencéfalo. Contiene dos regiones principales y altamente importantes para el funcionamiento cerebral, el cerebro y la protuberancia. 6. Cerevelo. Su función principal trata de integrar las vías sensitivas y las vías motoras. Es una región rellena de conexiones nerviosas que permiten establecer conexión con la médula espinal y con las partes superiores del encéfalo. 2. Protuberancia. Es la porción del tronco del encéfalo que se ubica entre el bulborraquidio y el mesencéfalo. Su función principal es parecida a la del cerebelo y se encarga de conectar el mesencéfalo con los hemisferios superiores del cerebro. 3. Mielencéfalo. El mielencéfalo es la parte inferior del rombencéfalo. Esta región contiene el bulborraquidio, una estructura con forma de cono que transmite los impulsos de la médula espinal al encéfalo. 4. Funciones. El encéfalo está formado por múltiples regiones distintas. De hecho, se diferencian sus partes en función de su... La función principal de muchas de las partes del encéfalo, como el mielencéfalo, el metencéfalo o el mesencéfalo, consiste en conducir información. De este modo, la región más inferior, el mielencéfalo, recoge la información procedente de la médula espinal y posteriormente estos impulsos son conducidos por las regiones posteriores del encéfalo. En este sentido, una de las principales funciones del encéfalo consiste en recoger la información procedente del cuerpo, procedente de la médula espinal, y conducirla hasta regiones superiores del cerebro, y viceversa. Esta función es altamente importante ya que es el mecanismo que tienen los mamíferos de integrar la información física con la información psíquica. Asimismo, permite la puesta en marcha de miles de procesos fisiológicos. Por otro lado, en las regiones del encéfalo, del encéfalo y diencéfalo, se integra la información obtenida y se realizan otros procesos mentales. La regulación del hambre, la sed, el sueño, el funcionamiento sexual y los estímulos sensitivos constituyen las actividades más importantes. Asimismo, el encéfalo también participa en procesos más complejos como el razonamiento, el juicio, la producción de emociones y sentimientos y el control del comportamiento. Estructura celular En el encéfalo encontramos dos tipos principales de células, las neuronas y las células gliales. Cada una de ellas realiza funciones distintas, aunque en cantidad abundan mucho más las células gliales que las neuronas. Las células gliales son células de tejido nervioso que realizan funciones auxiliares y complementarias a las neuronas. De este modo, este tipo de células colaboran en la transmisión neuronal. Además, las células gliales también se encargan de activar el procesamiento cerebral de la información en el organismo. De este modo, este tipo de células permiten el intercambio de información entre cuerpo y mente, motivo por el cual son tan abundantes en el encéfalo. A diferencia de las células gliales, las neuronas son capaces de enviar señales a largas distancias, motivo por el cual son menos abundantes que las células gliales. Las neuronas se encargan de transmitir la información neuronal de una parte a otra del cerebro y permiten el funcionamiento del sistema nervioso central. Funcionamiento El funcionamiento del encéfalo se produce mediante la acción de los tipos de células que encontramos en su interior, las células gliales y las neuronas. La información se transmite entre las distintas partes del encéfalo y entre este y la médula espinal. Esta transmisión se realiza mediante una larga red de neuronas interconectadas. El encéfalo está adaptado para que cambios sutiles en el mecanismo de neurotransmisión provoquen respuestas diferentes. De este modo, la actuación varía en función del tipo de señal que percibe. Por ejemplo, ante la percepción de un estímulo de quemadura en la mano, el encéfalo activa rápidamente una red de fibras nerviosas que provocan un movimiento motor, retirar la mano, de forma inmediata. Sin embargo, otro tipo de estímulos como la obtención de información visual al leer un artículo activa un proceso de razonamiento mucho más lento. De este modo, el encéfalo posee una enorme capacidad de adaptación al medio. Controla funciones muy distintas pero a la vez interconectadas y modula el funcionamiento de múltiples sustancias químicas. De hecho, se estima que en el encéfalo se encuentran más de 50 moléculas distintas que pueden modificar y modular el funcionamiento cerebral. Asimismo, se calcula que un encéfalo humano cuenta con más de 150 mil millones de neuronas.